Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde usted se encuentra, este Luis Alberto Jovel, y mi amigo, John Paul Zamora de Chile, le traemos una vez más, buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, y saludos a Chile, porque Chile acaba de ganar un Oscar, ¿o no, John Paul? Sí, la historia del oso, la historia del oso, los osos, en este 2016, los Oscars y los osos están haciendo un gran impacto, el oso que casi mató a DiCaprio, que también le dieron el Oscar, mucha gente ahora está enojada, yo no la he visto tampoco, pero he leído acerca de eso, y la gente quería que al oso le dieran también un Oscar, un premio, un premio al oso por casi matar a DiCaprio. Bueno, una de las cosas, John Paul, que te dije ahora, cuando estaba en el trabajo y te escribí, es de que me alegra mucho que tanto en YouTube, en el Facebook, y así en privado, mucha gente está pidiendo, y está, la palabra que ocupé con mi hija está exigiendo que hagamos el próximo, este nuevo capítulo, del libro de N.T. Wright, y eso me alegra, y lo quiero decir así en público, Me alegra que hay interés de este tema. Ahora, John Paul, y para que oigan también los oyentes, me han escrito cinco personas en privado, y dos han preguntado acerca de que quieren entender la nueva perspectiva de Pablo. Y esto es bueno, porque hace muchos años, como yo siempre he dicho, bueno, como toda la gente sabe, ha habido una gran crítica contra esto, y ahora en la academia ya no se critica en el modo de que se criticaba antes, ¿por qué? Porque ya es un dado. Yo no sé cómo es en Chile, si me pudieras decir, pudieras compartir acerca de que, la gente que te ha preguntado acerca de la nueva perspectiva de Pablo, de N.T. Wright, de Dan, y de lo demás. O sea, la visión más generalizada de la gente que sabe de este tema, gente que ha profundizado en temas académicos y teológicos, así que la visión no es una visión de que esto es una herejía, o que esto es recatalización del pensamiento protestante, o cosas así. Sí, obviamente hay gente que está a favor de ciertas cosas, hay gente que no le llama tanto la atención, pero es un buen tema para comprender y para estudiar. Como tú sabes, personalmente hay cosas que me parecen correctas, hay otras que realmente no las tomo para mí, pero es un tema que es interesante de estudiar, que tiene varias variantes, varias vertientes, y que es bueno conocerla. Sí, eso es algo que lo que estoy haciendo ahora, las implicaciones teológicas de la nueva perspectiva de Pablo, la nueva serie que hice, a todos los que están oyendo, se lo dije también a un hermano ahora, que yo estaba haciendo los pensamientos de fin de semana, que son mi exégesis, una leve exégesis, tengo que aclarar eso, una leve exégesis del Evangelio de Marcos, lo estaba haciendo todo junto, con los problemas o los desafíos bíblicos que ponía la nueva perspectiva de Pablo. Creo que en el futuro voy a cortar esos pedazos de audio o de video y los voy a poner por sí mismos, y ahí es donde yo, siguiendo el libro de Jinger, he hecho, mejor dicho, he hecho todo, he tocado con los versículos más, que tienen que ver más con la nueva perspectiva de Pablo, los versículos donde están todos los debates, y ahora, siguiendo el libro de Jinger, ahora Jinger habla acerca de las objeciones teológicas, posibles objeciones teológicas, y una de las cosas es que no solamente lo estoy leyendo a él, estaba ayer leyendo a Magrath, a Alistair Magrath, en su libro, que es uno de los libros, el mejor libro acerca de la justificación por fe, su historia, cómo es que aún los puritanos, Magrath los llama cuasi-arminianos, porque ponen un gran énfasis en la ley, en el cómo vivir, en la ética, para así poder salvarse. Es bien interesante ver cómo esto se ha desarrollado desde los tiempos medievales, o desde los tiempos de la reforma, mejor dicho, y hasta el día de hoy, y cómo es que no toda la gente está de acuerdo con el término imputar, que eso es una crítica de que Jorge Ruiz hizo, y los que yo me he topado, cuando lo hago, lo van a oír, lo que me he topado es de que los luteranos son los que enfatizan acerca de la imputación de la justicia de Cristo sobre nosotros, más que los prebiterianos, o los reformados, los reformados, eso es algo que ellos han tomado últimamente, pero históricamente no lo han hecho. Así que, estos clases de estudios nos hacen leer tanto la historia del pensamiento cristiano protestante, pero también en los estudios de Pablo nos fuerzan a ir a las fuentes, a saber qué es lo que Pablo, Jesús, los apóstoles, su ambiente, su contexto, qué es lo que ellos hubieran creído. Y además reflexionar en torno a esas ideas que tenemos que pareciesen ser como dogmas, que no pueden ser cuestionables, pero nos invitan a reflexionar en base a eso, y obviamente posterior a la reflexión uno puede sacar su propia conclusión y considerar si está correcta la idea que uno tenía o si hay que modificar algo. Ahora, es bueno lo que tú vas a hacer y lo que estás haciendo con respecto a hablar de estos temas, porque este mismo libro que estamos analizando, estamos reseñando que el verdadero pensamiento de Pablo es del año 97, o sea, ya casi 20 años atrás, y el material que hay en español, que hay para nosotros de habla hispana, no es un material como el que puedes tener tu acceso en inglés con más profundidad y más aclaración y también más contemporáneo, es decir, el pensamiento que Wright ha ido también estableciendo en todos estos años también ha evolucionado, ha avanzado, ha perfeccionado ciertos puntos que quizá generaban cierto debate, generaban cierto cuestionamiento, lo ha podido explicar mejor, y claro, por eso el verdadero pensamiento de Pablo, que ya es un libro que tiene casi 20 años, no alcanza a dar todas esas respuestas que muchas veces la gente quiere. Y en inglés no se llama ni el verdadero pensamiento de Pablo, se llama lo que San Pablo dijo en realidad, hasta le cambiaron el título de libro, y el verdadero pensamiento de Pablo, él, T. Wright lo escribió no para dar la nueva perspectiva de Pablo, sino que la escribió dándole una respuesta a un apologista, a un ateo que se convirtió al señor después de que se publicó este libro. Eso fue A.N. Wilson, eso fue lo que a él estaba respondiendo, y el libro salió disparatado por otro lado, o sea, ha sido usado para defender o para no encajar, sino poder encontrar el contexto de Pablo. Y ahora vamos a hacer el capítulo número 5, Buenas Nuevas para los Paganos. Pero antes de entrar en eso, me quisiera reiterar, John Paul, de agradecer a los hermanos que nos han requerido, que nos han dicho de que tenemos que hacer esto. ¿Es verdad, John Paul? Sí, es bueno saber, tener ese feedback, esa retroalimentación de cómo lo están observando los demás, qué es lo que están teniendo, las dudas, las preguntas, el mismo ánimo que genera. Es bueno conocer, es bueno saber que no estamos grabando estas cosas sencillamente para tenerlas ahí guardadas, sino que están sirviendo para esclarecer ciertos puntos en otros hermanos en la Iglesia de Cristo. Bueno, ok, entonces, el verdadero pensamiento de Pablo, capítulo 5, Buenas Nuevas para los Paganos. Lo primero que me impactó al leer es la primera página. Si se recuerdan cuando yo hice el primer video, la primera reseña del primer capítulo, y mostré la foto de Davis, mostré la foto de Sanders, que aquí en T-Roy lo menciona, dice, mirando los libros recientes que tengo sobre Pablo, los títulos revelan la evolución del que el debate ha experimentado durante los últimos 20 años. O sea que ya estamos hablando 40 años atrás. Hay varios sobre Pablo y la ley o con títulos por el estilo. Estos tantos cubren extensamente el tema de Pablo y el judaísmo, entre los cuales destacan Paul en Rabinic Judaism, que es Pablo y el judaísmo rabínico, por W. D. Davis. Y Paul en Palestina en Judaism, Pablo y el judaísmo palestino, de E.P. Sanders. Este libro, Donner, no me recuerdo bien el nombre, pero él enseña en Colombia, y él ha dado una conferencia con respecto a este libro de Pablo y el judaísmo palestino. Tío. Tío Donner, sí, Tío Donner, él es de Holanda. Y sigue hablando Brian acerca de otros autores y aún cita a Schweitzer en su libro El misticismo del apóstol Pablo. La ya antigua pero fantástica obra de Albert Schweitzer, le habla, la antigua pero fantástica. fantástico no porque es fantasía sino que schweitzer todo lo que salía de su de su dedo yo me estoy releyendo una vez más la búsqueda de Jesús histórico hasta lo estoy también oyendo durante el trabajo tengo la oportunidad de estar oyendo lo que yo quiera y el hombre me deja con la boca abierta siempre o sea, digo, wow, este hombre sí que no devalde leer el premio Nobel e hizo tanto pero lo que sí me interesa de esto de John Paul en la página 83 dice, los que han seguido intentando explicar a Pablo básicamente como un helenista o un helenizante, han estado navegando contra corriente, e incluso aquellos que ponen a Pablo en un contexto helenístico de una manera más matizada como Wayne Mix con los primeros cristianos urbanos que está en español First Urban Christians la tengo yo en inglés Salamanca y sígueme en 1986-87 o Hans Dieter Betts con su análisis retórico de Gálatas han rechazado llegar al extremo de decir que Pablo derivó sus conceptos principales de ideas paganas y esto es algo que si no me equivoco Antonio Piñero que es lo que hay en español también él también piensa de que que Pablo tomó del helenismo de la cultura griega sus conceptos teológicos Wright dice que no que eso es un y eso viene del siglo del siglo pasado de los 1900 más que todo de los alemanes que ellos eran los que los que introdujeron la la escuela de religiones y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta de que yo sé que en el seminario bautista por ejemplo en el seminario bautista de Chile en Santiago muchos profesores enseñan eso aún que Pablo tomó conceptos griegos y los y los implementó en su en su en su proclamación en su querigba y Wright dice que no y Wright cita a estas personas y y Wright para el tiempo que él escribió este libro no sé por qué no menciona el libro de E.P. Sanders otro libro de E.P. Sanders que habla acerca de de Jesús también Jesús el judaísmo y E.P. Sanders este año que pasó ha escrito otro libro de Pablo donde una vez más reitera de que Pablo es es un judío hebreo en medio de un mundo helenista pero yo no sé por qué Piñero y otras personas como digo los profesores del seminario bautista de Chile ellos siguen con esto todavía tienen esa idea de que ya está yo tengo la oportunidad de oír las conferencias de los eruditos tengo la oportunidad porque es inglés y tengo la oportunidad de que voy a mi biblioteca teológica que estoy parado en medio y tengo como 5 bibliotecas teológicas y la más grande de aquí a Australia está a mi alcance y ya no nadie escribe de eso ya nadie todo eso ya se ha rechazado pero hay muchas personas muchos que se creen apologetas en el facebook o en el internet que aún siguen promoviendo que Jesús y el cristianismo ha sido influenciado mucho por el por el elenismo que que opinas yo por si no y de hecho eso hace el punto de partida completamente distinto lo que hace Wright aquí y lo que hemos visto ya en los cuatro videos anteriores que tiene que ver con desde dónde viene pensando Pablo cuál es su contexto dónde se formó dónde se crió una persona que todo su desarrollo por decirlo así académico tiene que ver con el antiguo testamento tiene que ver con las profecías tiene que ver con el estudio de la Torah que si bien está conectado por eso en una parte de aquí en el capítulo 5 habla de que tampoco Wright quiere tirar el péndulo al otro lado pero que si bien está conectado con el mundo grueco romano con lo que podríamos llamar paganismo su manera de pensar su manera de sentir su manera de reflexionar está más ligada al judaísmo y eso hace todo un cambio en la línea cómo trazamos la línea acerca de entender a Pablo entender lo que él estaba escribiendo entender cómo veía el evangelio entender cómo veía las profecías cumplidas entender cómo veía a Cristo y entender también que el cristianismo no es algo que nace del pensamiento greco romano sino algo que tiene una historia del dios verdadero mucho más atrás es más bien el cristianismo es algo como vamos a ver en este capítulo es algo que Pablo lleva a un un mensaje judío prácticamente a un mundo pagano una revelación nueva que han recibido que la resurrección de Cristo es lo que reinterpreta todo todas las profecías y lo lleva al mundo dice en la página 84 85 dice así como muchos judaísmos existían también muchos paganismos pagano y define lo que es pagano la palabra pagano es una etiqueta que usaban los primeros cristianos para referirse a una gran lista de pecados del mismo modo que los judíos usaban la palabra gentil originalmente pagano quería decir un civil antónimo de soldado o campesino antónimo de alguien que vivía en una ciudad lo más probable es que el significado que acabaron adquiriendo los cristianos derivara de la primera de estas acepciones o sea que el pagano es aquel que quería decir un civil una persona común y corriente que quizás no tenía ni ninguna ningún entrenamiento religioso si por eso después dice que básicamente denota aquellos que no son ni judíos ni cristianos y lleva la connotación de sus convicciones en la que la política y la religión la superstición y la magia la esperanza y el temor y a veces la ética y la moral se agrupan alrededor de una gama desconcertante de símbolos de historia y ahí también Greig toma esta idea de que hoy por ejemplo si bien a veces tiene una connotación negativa la palabra pagano hoy en la sociedad en que nos vivimos también rescata ciertas connotaciones positivas el paganismo sobre todo llaman los neopaganismos esta búsqueda espiritual este reencuentro con las raíces y todo este movimiento y esta manera de pensar actual tiene una connotación llamada positiva entonces por eso habla de que el concepto en sí puede ser muy confuso porque hablamos de paganismo y en nuestra mente como cristiano al estilo se nos va inmediatamente se nos va a una idea negativa en cambio para otros paganismo de algo positivo y en sí este paganismo entonces es un paganismo que nos tuviera que mover a llevarles el evangelio exacto y ahí cuando pasamos a esta parte el primer tema que trata aquí acerca de la derivación y la confrontación yo me ha llamado la atención lo que dice dice en el estudio de Pablo es más importante establecer hacia dónde avanza su pensamiento en vez de intentar establecer de dónde viene la dirección es más importante que la derivación la confrontación es tan importante sino más que el concepto este es el método que propongo o sea que él está proponiendo otro método en vez de estar sabiendo de dónde viene el pensamiento de Pablo tenemos que ver para dónde está yendo para entonces así entender de dónde viene y eso es lo que me está fijando de que aquellos que dicen que Pablo es helenista ellos quieren ver de dónde viene ellos están tratando de encontrar de dónde vienen sus ideas pero lo que está saliendo de su boca es totalmente contrario porque aquí tenía yo en filipenses tenía abierto y donde dice filipenses 3 donde Pablo dice escribiendo circuncidado al octavo día del pueblo israel de la tribu benjamín hebreo de pura cepa estoy leyendo la nueva versión internacional en cuanto a la interpretación de la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia de la ley que la ley exige intachable y este pasaje yo ya hablé de él acerca de esto en mis pasadas objeciones bíblicas o bíblicas sí de pasajes en contra de la nueva perspectiva de Pablo yo ya hablé qué es lo que Pablo está hablando acerca de que él es intachable si fuera helenista él no pudiera estar haciendo esto sí entonces esa es la parte interesante de la relectura como lo entendemos no de dónde vienen los conceptos que usa o de dónde vienen las palabras que usa sino para dónde apunta con ello qué es lo que quiere decir cuál es el mensaje que está entregando al tomar ciertos conceptos al tomar ciertas palabras al redefinir otras cosas aquí lo que él dice esto lo que él está proponiendo dice tenía buenas noticias Pablo para aquellos que eran unas buenas pero eran unas buenas noticias que chocaban con su cosmovisión y proponían sustituirlas por una esencialmente judía aunque reinterpretada por Jesús no es que les está predicando un equivalente un Jesús equivalente a Dionisio al dios Dionisio le está predicando un mesías judío si no le está poniendo otro dios dentro de su panteón el cual es mejor sino que bueno más adelante lo vamos a ver sino que le está mostrando al dios verdadero al único que existe entonces cambia completamente la manera de enfrentarse a los paganos de enfrentarse a este mundo greco-romano y genera esa confrontación y esa reacción polémica y esa relación polémica entre la idea de estos dos mundos claro entonces porque si hubiera llevado un evangelio helenista hubiera sido muy fácil entonces para Pablo no hubiese chocado tanto no hubiera chocado tanto y esto no y que hay gente que piensa eso hay gente que una de las cosas que pasa porque el cristianismo crece mucho en el primer siglo es porque el mundo lo aceptó porque finalmente eran ideas muy similares pero aquí Wright nos está mostrando de que en realidad hubo una confrontación de ideas no fue que por ejemplo alguien que estuviera en el imperio dijera ah mira este otro dios mejor entonces me parece que que cae dentro de las posibilidades de lo que yo pienso sino que finalmente era un choque en la manera de pensar y en la manera de comprender la vida y esto lo vemos en hechos 17 cuando Pablo no está llegando a una sinahoga a predicar sino que está en el arópago y cuando él predica con respecto a la resurrección y a la vida eterna ellos no lo comprenden ellos rechazan porque los epicurios y los estoicos que están ahí son filosofías griegas que rechazan una resurrección ellos no creían que uno podía o sea no lo miraban propio que uno resucitara porque ellos creían que necesitaba ser libre de este cuerpo y eso muchos evangélicos si te acuerdas muchos hermanos tienen ese modo de pensar que este cuerpo es como una una cárcel que necesita la carne necesita uno salirse de esto una visión gnóstica si una visión gnóstica hay muchos hermanos y lo siento decirlo quizás Giyávila tenía una visión así y otros hermanos que ven que a la carne en la carne y se nos olvida que Dios dijo cuando nos creó bueno pero el uso que nosotros le damos o como nos predisponemos para servir a Dios ese es el problema ahí está todo eso entonces de hecho es interesante ese texto que citaste de hecho 1732 porque se muestra cuál es la reacción que tiene este mundo grecorromano es decir cuando termine y dice te escucharemos otra vez acerca de esto es decir no era algo que para ellos fuera fácil de digerir sino que era una ridiculez era algo ilógico lo que él estaba hablando específicamente como tú lo citaste acerca de la resurrección era algo que no tenía sentido para ellos entonces no era como algo que estuviera integrado en su manera de ser y entonces como que el cristianismo calzó perfectamente las piezas estaban ordenadas para que llegara el cristianismo y floreciera sino que era algo que generaba una confrontación que te llevaba a cuestionarte a ti que te llevaba a darte cuenta de que lo que tú habías creído no estaba correcto exacto y no solamente lo que había creído sino en lo que había sido criado exacto la manera era la visión su cosmovisión eso esa es la palabra que quería usar la cosmovisión de ellos era totalmente y venían y a mí me gusta lo que Wright dice y lo que he leído también de parte de Aún de Croissant liberal que dice que cómo es que Judea nosotros tenemos esa tendencia ahora de 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 cómo se llama de entronar o decir que qué bonito era el tiempo de Jesús o qué bonito era Judea porque no era Palestina Palestina hasta el segundo siglo que Judea era bonito y Judea era una parte del imperio de que los romanos la miraban de menos lo miraban pero lo peor he estado oyendo yo unas clases de un profesor de Canadá las acabo de terminar de oír tienen mucho de todo tópico con respecto al mediterráneo pero específicamente a lo que respecta a los cristianos y judíos y el hombre pone cómo los gobernadores como los gobernadores romanos ven de menos Judea y imagínate John Paul o los oyentes que viene así se consideraba al mundo acuerda que a los judíos se les tenía como que odiaban a la humanidad porque no se juntaban con nadie no tenían nada que ver con las fiestas paganas y estamos hablando del cristianismo aquí Pablo estamos hablando del año 40 50 cuando aún el cristianismo se le consideraba una secta dentro del judaísmo entonces se miraban y era la mayoría eran judíos también y podemos ver cómo es de que de que vienen de la gente como ve a Judea y a los judíos o aquellos que están asociados con los judíos y vienen a decir no nosotros traemos el Dios el único y verdadero Dios poderoso creó de los cielos en la tierra para eso era para ellos era era un insulto y de hecho por ejemplo es interesante para las personas que están escuchando leer el discurso de Pablo ahí en Hechos 17 porque tiene que ver con esto que hemos hablado de cómo toma un concepto pero no necesariamente es importante ver de dónde lo rescata por ejemplo al Dios no conocido no es tan importante ver de dónde lo rescata sino a dónde va le está diciendo a ellos ustedes no conocen a Dios o sea el Dios verdadero ustedes no lo conocen está mostrándole ahí su ignorancia su que su conmovisión era una conmovisión errada que estaba fallada que estaba mentirosa y que ahora venía él un judío como decís tú a traerles la verdad la verdad que se había revelado en Cristo eso yo creo que era bien difícil para ellos tomarse eso porque ellos miraban al judaísmo y claro a los cristianos también como personas no preparadas ignorantes porque recordemos que al principio a un Pablo dicen primero Corintios entre ustedes no hay sabios no hay no hay adinerados sino que lo 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 que el mundo más desprecia eso es lo que Dios ha escogido y y eso y ese era un problema sociológico que estaba pasando en el cristianismo y por eso cuando los hermanos en Corintios si habla en capítulo 7 que mucho no lo entendemos pero está hablando acerca de que que si alguien es que si alguien es es una mujer en particular pero también abusaban ante niños los 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 jefes de la casa que si querían tener relaciones con 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 la mujer el dueño porque era esclava el dueño podía tener eso y nadie le puede decir nada entonces esos problemas éticos existían dentro del cristianismo primitivo cosa que nosotros ya no lo vemos entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto pero para ir terminando esto la derivación y confrontación me gustaría decir en la página 86 el último la última oración que comienza right ahí dice muchos estudiosos viendo que Pablo critica el judaísmo dan por sentado que su teología es una teología no judía y esto no solamente pasa con Pablo también pasa con Jesús pasa con todo sí pero hasta contigo hasta conmigo porque y eso no te lo entendí ¿por qué? no porque la otra vez cuando tú hablaste en contra del monergismo me parece se da a entender al tiro entonces que entonces eres un arminiano entonces eres una persona sinergista y no comprender de que muchas veces uno cuando habla acerca de un concepto del cristianismo o del evangelicalismo o de las distintas denominaciones muchas veces uno lo hace desde la crítica interna desde mirar internamente y y y cuestionar o reflexionar en base a cierto tema y y quisiera por eso cuando uno cuando uno tiene esa manera de ver no te pueden colocar en ningún lugar o sea eres muy conservador para los conservadores o sea para los liberales y eres muy liberal para los conservadores y y así claro y algo que voy a hablar una vez más dandole más propaganda a lo que voy a hacer con estos estudios de opciones teológicas acerca de la nueva perspectiva de Pablo voy a hablar acerca de eso del monergismo más adelante si si siempre los reformados han sido monergísticos o si han sido alguna vez sinergistas y voy a dar versículos donde Pablo comenzó donde Pablo es el que como se llama parece apelar ese es el problema creo yo de muchos hermanos de que apelan a ciertos versículos pero se olvidan que hay otros versículos que quizás pueden no contradecir su posición pero si le pueden dar otro otro vistazo a lo que están diciendo así que no tenemos que ver que Pablo al criticar al judaísmo de su tiempo está en contra de las doctrinas judías Pablo no está en contra de que Dios es un solo Dios Pablo no está en contra de la resurrección o que se pasó al helenismo o que se pasó al helenismo eso lo viera Pablo como una traición prácticamente y recordemos que muchos judíos se hacían una operación para para que para hacer de vuelta como que si no se habían circuncidado Pablo no era uno de esos Pablo dice que él fue circuncidado él afirma que fue circuncidado o sea que decir de que Pablo era helenista no tiene nada que ver y sigue Ray dice otros viendo que su teología era en general judía no saben cómo explicar la crítica que hace del judaísmo lo que estás diciendo vos que lo que me pasa a mí que hay unos que no saben si soy liberal o si soy conservador si soy reformado o soy arminiano simplemente para mí como defensa veo más que su teología las personas que hacen eso no está bien no está bien cimentada y por lo tanto ya en esas conclusiones lo que el método de la historia de las regiones y este método de la historia de las regiones es que fue un movimiento en los 1800 que empezó en la universidad de Göttingen en la que dice que todas las regiones tienen paralelos y eso yo he debatido y discutido con Rafael Osorio que fue evangélico leyó un libro que está basado con respecto de toda la historia de la escuela de la historia de las regiones y él dejó el cristianismo porque él vio paralelos por todos lados paralelos en el egipcio paralelos en la religión greco-romanas y por lo tanto el cristianismo no es nada original esto ya ha sido desechado también esto ha sido desechado junto con lo que estamos diciendo de que Pablo era helenista esto también ha sido desechado no solamente por los eruditos evangélicos sino también por los eruditos seculares esto ya no se aplica pero hay muchas personas que siguen empecinadas en esta forma de pensar yo creo que como dijiste en español quizás se va 20 años atrasados pero parece que algunos llevan más de 20 años parece que algunos ya tienen hasta medio siglo o más bueno aquí pasemos a la relación polémica entonces John Paul algo que vos quisieras decir no esto era más o menos lo que estaba diciendo con respecto a Hechos 17 y Wright utiliza de hecho el discurso en el aerópago para mostrar esta confrontación de pensamiento que generaba esto polémico en lo que explicaba un poquitito en delante acerca de la verdad está en Dios entonces él no estaba rechazando todo su antecedente del Antiguo Testamento de la Torá sino que estaba resaltando aquella idea y la estaba mostrando a este mundo que tenía múltiples dioses decirle mira hay un Dios verdadero hay un solo Dios verdadero y era un poco lo que te decía yo en delante con Hechos 17 cuando hablan del Dios no conocido bueno le dice bueno ese Dios no conocido el que ustedes ignoran es el Dios verdadero que te estoy predicando es el Dios verdadero que te estoy anunciando el que se ha revelado por medio de Jesucristo y a mí me gusta lo que dice en relación polémica en la página 87 dice no transmite no transmite su mensaje a gritos para que atraviese la gran división cultural independientemente de lo que pensemos de la historicidad del discurso en el aerópago Hechos 17 esto significa el principio que Pablo mismo enuncia en 2 Corintios 15 el de poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo y en 1 Corintios 1.22 lo que Pablo está hablando es lo siguiente entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles o sea que lleva un mensaje y lo trata de hacer accesible a las personas que lo llevan si no tenía problema en tomar ideas o tomar frases o tomar cosas de la cultura pagana para hacer más digerible el mensaje a ellos no tenía ese problema de tomar a la cultura por eso le digo en Hechos 17 también se ve eso cuando cita a estos personajes que no son personajes cristianos que no son personas judías sino que eran de su propio mundo greco romano para apuntar hacia hacia la verdad que había sido revelada en Cristo aquí hay una frase que dice el libro que dice que se cercioraba de que aquella idea fuera bautizada completamente antes de aceptarla en la familia es decir usaba las cosas en función del mensaje principal en función de la cruz en función de la resurrección en función de Cristo pero no tenía temor a usarlo para que el mensaje fuese un mensaje cercano y que las personas pudiesen entenderla y a mí me gusta lo que dice aquí la oposición a las obras de la antigua historia de las religiones viene normalmente de los estudiosos conservadores porque y tienen razón decían que el sincretismo no era uno de los fallos que Pablo pudiera cometer porque Pablo no era sincretista y es algo lo que también quisiera comentar de que hay muchos en internet porque en internet es donde uno polula donde uno se ven mal las opiniones de que algunos yo me dan la percepción de que si no es un erudito liberal contra el cristianismo si uno no es uno de ellos entonces uno tiene que callarse y no puede aportar nada porque uno tiene un interés ya por medio de querer justificar o querer defender la fe cristiana estás comprometido si estás comprometido pero el otro tiene otro compromiso de desbarrancar todo lo que el cristianismo o sea lo que el cristianismo cree o sea que cada quien tiene un compromiso parte de un presupuesto si ya sus propias preposiciones presuposiciones cada quien trae sus presuposiciones yo creo que eso hay que aceptarlo hay que reconocerlo y no simplemente desechar porque hay uno hay un joven ahí en internet que siempre me dice bueno sí pero tal persona dice tal cosa sí pero yo le digo pero tal otra persona dice tal cosa y aquí como está hablando de Wright dijo de que cierta persona dijo él este joven dijo ah de Wright yo no le creo nada es una persona cambiante y se tuerce cuando y se tuerce cuando se le confronta y y eso lo dice alguien que no ha estudiado a fondo teología o exégesis o no sabe la metodología entonces yo mi respuesta fue esta ah que bueno eso lo decís vos que no has estudiado pero la persona con la que era croissant la persona con la que vos estás diciendo de que de que le gana Wright reconoce lo que vos estás rechazando lo que dice Wright entonces entonces a veces tenemos que tener un poco más de humildad y tenemos que reconocer de que en el área académica ya a ese nivel si personas como Wright personas como Dan que muchos lo tienen como liberal van a van a defender el cristianismo pero esa defensa no les quita su erudicción o porque aún los propios que no como como croissant o Borg que se murió el año pasado Borg reconocía y escribió un libro junto con Wright con respecto a la resurrección de Jesús o sea que eso es lo que pasa quizás y eso es lo que está pasando dentro del nivel quizás también de la nueva reforma que está pasando en Latinoamérica que yo no creo que está pasando simplemente está otra cosa para mí simplemente es lo mismo que pasó hace 20 años con la con la música que vino de vuelta y algo que puse yo ahora de Lim cuando yo era muchacho que fue parte de Lim que yo veo la misma actitud que tuve yo cuando tenía 13 14 15 16 17 18 19 años la veo en los en la nueva reforma o que quizás tenga una buena doctrina pero el mismo la misma actitud de potencia y de que yo sé todo y eso es lo que pasa de que quizás los seguidores no tienen o sea los fundadores o los líderes no tienen problema de enseñar las cosas pero los seguidores al oír algo nuevo ya creen que lo saben todo y más más los que están arriba se llevan bien con sus opositores o con personas que no piensan igual igual se está topado con cierta gente no si por eso hay gente correcta hay gente que tiene el amor de Dios tienes que buscarla tienes que buscarla y en la página 88 dice espérame que quería ahí agregar algo que bueno lo mismo que tú dices también puede pasar al revés en el sentido de que nosotros como cristianos comprender también que hay hombres que quizás no son cristianos que no tienen no sé no 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 son convertidos inclusive pero que sí sirven para el estudio y sirven para también comprender un poco más entonces tampoco como no son cristianos o porque son agnósticos no no los vamos a leer por ejemplo lo mismo que tú citabas antes de Piñero o Barerman que son personas que no son cristianas en sí pero que tienen estudio y literatura que ayudan mucho a comprender el cristianismo entonces un poco de eso está hablando Barerman en el último debate que tuve hace una semana con Michael Berg que lo voy a poner en mi blog ahora la gente que lo está diciendo lo voy a poner en el blog está en inglés desgraciadamente está en inglés así que aquellos que pueden inglés lo van a tener que ir bien despacio pero no está difícil no está difícil Larry Hurtado también Michael Berg yo lo conozco no es amigo amigo como dirían en Chile no es Junta tampoco o Chero como decían en Salvador pero sí nos hablamos y una persona es un año menor que yo y es más pequeño que yo también y aquellos que son legalistas bueno una vez nos sentamos los dos y parece que yo te lo he comentado también nos sentamos una vez salimos los dos juntos y nos sentamos y él ordenó una cerveza y yo ordené una Coca-Cola no puede ser bueno pero malas juntas malas juntas exacto pero Michael Berg le dio una respuesta muy excelente a Bart Ehrman y Bart Ehrman es mayor que Michael Berg Michael Berg tiene 42 años Bart Ehrman tiene ya cerca de 60 si no me equivoco y si si o si no lo vamos a ver aquí en Wikipedia Wikipedia nos dice todo pero lo que quiero decir es esto de que estas personas que dicen que solo que solo hay que leer estas personas de Piñero o a Bart Ehrman o a Crozano o al otro a Borg y a otras personas estas personas están interactuando con personas con las que estos estas personas estos autores están interactuando con 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 las personas que estos hermanos o hermanas han desechado están interactuando en conferencias en libros en lo que sea entonces yo no veo yo no veo la la autoridad la autoridad moral de desechar a alguien porque has leído a X personas y esa persona que has leído toma en cuenta lo que el otro dice y el y el debate estuvo estuvo bueno ahí está Larry Hurtado también habló dio una gran como se llama exposición con respecto a lo que los cristianos del primer siglo creían y dijo algo bien controversial y lo voy a decir ahorita para que para que ustedes sepan de que como la el pensamiento del cristianismo vino desarrollándose acerca de de Dios que es lo que piensa de que los primeros cristianos los primerísimos cristianos tenían no eran trinitarios sino que eran vinitarios que querían que en la idea del padre y del hijo y después en el pensar cristiano según Pablo también iba escribiendo y también vemos en las cartas ellos iban entendiendo como reinterpretar y eso es lo que me gusta que Hurtado no sé si lo dijo pero lo dicen siempre como reinterpretar a Dios despegando de la resurrección de Jesús no creamos que los cristianos entendieron todo de una sola vez y eso es como que si Jesús murió se fue para arriba y ya ya sabemos toda la Biblia ya entendimos exactamente el plan que Jesús dijo ya entendemos todo no Pablo aún vemos que Pablo dice que Pablo va a ser en Corintios dice que va a ser arrebatado y después vemos en Timoteo para los que creemos que Timoteo son escritos de Pablo originales de él vemos en Timoteo que él está diciendo ya voy a morir he seguido la buena batalla he corrido la carrera o sea que él entendió que el señor no iba tan pronto después pero nos dejó la doctrina que el señor viene entonces todo eso eso ya es un yo creo que aún este libro es una introducción al pensamiento paulino pero para muchos en Latinoamérica fue muy fuerte cuando la gente lo leyó no sé qué pensás acerca de eso John Paul mi punto te quería antes de volver al punto inicial es que por ejemplo cuando uno lee Marco uno se da cuenta de que los discípulos como que no entendían muy bien lo que estaba sucediendo o sea si hay una relectura de la obra y del ministerio de Cristo es a la luz de la resurrección sin duda o sea la resurrección vemos que cambia la mentalidad de Pablo y ve que la mayoría de las promesas y las y todas las cosas se cumplen en Cristo a la luz de la resurrección o sea tampoco hay que por eso es que la resurrección es tan importante y lo enfatiza Pablo en Corintio por eso la resurrección es tan importante porque de ahí parte todos los demás y volviendo al punto inicial Colosense 1.16 dice que todas las cosas fueron criadas por medio de Cristo y para Cristo así que por eso Wright dice que Pablo no tenía temor en tomar y usar conceptos de los sistemas de pensamiento pagano o de pensamiento opuesto con el fin de denunciar a Cristo no estaba ese temor entonces hilándolo un poco con lo que hablaba por eso tampoco podemos tener temor en la lectura que quizás no van a ser las lecturas que son personas que piensan igual a nosotros pero si debemos tener el criterio de también comprender de que si leo por ejemplo a Antigrite no significa que yo esté de acuerdo con todo el pensamiento de Antigrite si leo no sé por otro lado a John Piper o inclusive a tu amigo MacArthur no significa que uno va a estar de acuerdo con todo a tu padrino que uno va a estar de acuerdo con todas las cosas pero uno tiene que tener la capacidad de poder ir reflexionando y relacionando esto porque finalmente esas personas que están escribiendo son hombres que pueden ser útiles dentro de la cristiandad porque son personas que son guiadas por el Espíritu Santo fuera de la cristiandad podemos asignárselo a la gracia común como Dios obra a través de ellos también pero sobre todo comprender que son medios para que podamos comprender aún más la verdad de Dios revelada en Cristo y a través de la escritura y para terminar Herman sí tiene 60 años nació en el 55 se llama joven se llama joven siempre anda con su camisita y con su saco pues si se viste lo ley si pues se viste bien hipster eso te falta a ti no fíjate yo estoy pensando vestirme no de la forma pero a mi esposa no le gusta y quiere que me cambie dice en la página 88 me llama la atención Pablo no se toma a los gentiles después de fracasar con los judíos y en y en hechos 22 21-22 y en 28 28 vemos que que es Jesús que lo comisiona él para que vaya a los gentiles no fue el plan B de Pablo no me vieron ustedes entonces me voy para los gentiles él lo dice también por rechazo pero más que todo en hechos 22 21-22 vemos que es Jesús mismo el que lo lleva y me llama la atención también lo que dice al final de la página el dios de Israel había llamado a Israel para salvar al mundo ese había sido el propósito inicial de la elección la muerte y la resurrección del Mesías no eran acontecimientos nuevos ni extraños que surgían de la nada retrospectivamente tenían que ser vistos como piedra de albardía del plan divino que siempre había consistido en el éxodo real no solo de Israel sino del mundo entero o sea que el éxodo y el y Isaías del 40 al final no solamente habla de la restauración de Israel está hablando de una restauración de toda la creación por medio de Israel por medio de Israel y así como Pablo lo entiende por eso para él no fue un gran dilema y además como decías tú que fue el mandato del Señor Jesucristo en su llamado el predicar el Evangelio a los gentiles como si hubieron otros que tuvieron más conflicto con respecto a eso porque Pablo entendía y veía de que el mensaje de Dios y el plan de Dios era finalmente un mensaje universal un mensaje a todo donde Israel como nación escogida tenía una parte fundamental y obviamente a la luz de Cristo como el verdadero representante ahora de Israel el verdadero israelita se unía en estos dos mundos y esto lo que acabas de decir eso suena a la teología del reemplazo eso es lo que crea muchos problemas muchos hermanos que como usted está reemplazando no simplemente Jesús en el bautismo Jesús cuando fue al desierto Jesús al subirse al monte en todo esto el siervo fiel el verdadero templo Jesús siendo el siervo fiel de Isaías eso los judíos creían que era todo el pueblo pero vino Jesús y los apóstoles le aplican eso a Jesús a una persona no a un grupo como los esenios no a una nación como el pueblo israel sino que un individuo y esto sí que era muy era bien revolucionador si Jesús Jesús y Pablo trabajaban dentro del contexto judío pero eso 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 era una de las dos cosas que de las innovaciones por usar esa palabra de las innovaciones que ellos trajeron al judaísmo del segundo templo tanto que Jesús dice de que él tiene su padre y el único que que podía decir eso era el hijo de Dios que era el rey o la nación de Israel y Jesús al decir eso declaraba que él era las dos cosas y después viniendo Pablo en Romanos 9 donde dice que la vid o sea que que nosotros que bueno el olivo es Jesús y diciendo Jesús en sus parábolas que habla del olivo que que de la vid que él era la verdadera vid que él era la verdadera vid la verdadera viña y después eso va al Antiguo Testamento en Isaías de nuevo y en Ezequiel que eso se aplica a Israel y vino Jesús y Pablo y toman esas dos cosmovisiones judías y se la aplican no a la nación ya sino Jesús se la aplica a sí mismo y viene Pablo y se la aplica a Jesús eso es eso es lo interesante eso es lo interesante entonces la gente dice la gente dice para 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 no la gente dice es la teología de reemplazo lo siento mucho pero eso es el pensamiento de Jesús y el pensamiento de Pablo que está trabajando dentro del concepto de conceptos judíos que dicen de que de que como he dicho la nación es la vid o el olivo el verde israelita es es aquel que guarda la ley y el único que guardó la ley es Jesús el profeta que iba a venir a ese hay que oír Jesús de Egipto llamé a mi hijo se refería a él pero que que hace Mateo se lo aplica a Jesús etcétera 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 yo creo que cuando la gente dice y eso se llama supersesionismo esa es la la teoría de reemplazo es lo que vulgarmente se le dice así eso se llama supersesionismo en el área académica los judíos eran supersesionistas entre ellos mismos la innovación que Jesús hizo es que todo eso los jeseños decían que ellos eran los escogidos los fariseos decían que eran los escogidos lo que sea las otras sectas judías pero vino Jesús dijo no yo soy el escogido entonces eso eso les cayó como guacalá de abuelada va de abuelada porque ese pensamiento no existía pero Jesús está agarrando no de y aquí está el punto de nuevo no del mundo helenista sino que está agarrando del pensamiento de judea y lo aplica y lo aplica a ellos bien interesante exacto y lo que dice aquí en la página 89 dice todo el movimiento de la historia de las religiones tiembla ante el pensamiento de que hay un mensaje judío para el mundo pagano sin embargo y por razones bien comprensibles esto es lo que Pablo ofrece o sea que Pablo no está ofreciendo un sincretismo así como Adonis resucitó también va a resucitar también va a resucitar Jesús no Pablo está está proclamando de que este es el mesías judío esto es lo que ustedes necesitan para ser salvos y ahí interesante para los que por ejemplo han visto esa película Seige que en realidad eso ha quedado muy descartado pero a veces en internet todavía está este debate acerca de un muchacho 23 años en el trabajo me dijo ya la viste sí pero igualmente ya es descartada pero él se la ha creído y me dice ¿cómo? es que ahí dicen cosas pero eso no son historiadores no son historiadores no son personas que 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 han sido entrenadas en la historia secular bueno vamos a la página 90 entonces dice dice en la página 90 Pablo vio como Moisés la crítica interna sí la crítica interna como Pablo critica internamente al 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 judaísmo y como como dijiste anteriormente es lo mismo que hago yo criticando al protestantismo de adentro no que lo quiero destruir simplemente yo yo tengo pensamientos que quizás no van con los demás Pablo se vio como el apóstol joven el apóstol joven Pablo se vio como Moisés llamando a Israel a adorar no a un becerro de oro pero al mesías Dios no 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 se equivocó en elegir Israel Dios eligió a Israel eh porque Dios quería hacer algo por medio de ellos y por eso es que Dios no cambió de pensar por eso que Jesús es el verdadero Israel el verdadero israelita el y es la misma función que hicieron los profetas en el antiguo testamento siempre apuntando a Israel a que volviera a la centralidad que volviera el pacto que volviera a la palabra de Dios que volviera que sus caminos habían desviado que volviera y por eso Pablo también se toma un poco de estas frases como las de Jeremía y de los profetas del antiguo testamento en su labor es decir está haciendo crítica interna está hablando como lo hacían los profetas está hablando como lo hacían los hombres que te hacían un llamado a volver a la senda correcta delante de Dios no está haciendo una crítica separándose de los judíos sino llamando a los judíos al arrepentimiento llamándolo a que vuelvan llamándolo al plan de Dios que en este caso a la luz de la resurrección y a la luz de Jesucristo era Jesús mismo el camino que Dios había trazado para la salvación y para su promesa yo creo que esto es lo mismo que Pablo ya lo traía de antes con respecto a que los fariseos creían de que si Israel guardaba la ley por un día el Mesías iba a venir ahora lo que está tratando de hacer es llevar aquí está aquí está el Mesías tienen que volverse a él para que podamos ser restaurados y eso es lo que me llama la atención o sea que antes él creía una cosa del Mesías pero por medio de la resurrección que Jesús se le presentó en el camino de Damasco el Cristo resucitado el Jesús resucitado eso eso cambió totalmente su escatología y también cambió su qué es lo que tenía Pablo que ser fiel a la Torah sí pero también al Mesías al nuevo Moisés que traía el mensaje de Dios aquí dice en la página 91 dice en medio una vez más enfatizando que no era helenista Pablo dice vimos en el capítulo 2 que el celo de Saulo tenía dos puntos en centrales primero la implacable oposición al paganismo que estaba infiltrándose en su mundo judío lo que acaba de decir John Paul segundo la celosa insistencia en que se observara la Torah que le llevó a practicar la violencia contra aquellos que no la hacían a rajatabla esa es la expresión que nunca que nunca he oído yo nunca he oído esa expresión rajatabla pero en fin es importante ver que en este capítulo Wright hace enfatiza enfatiza una vez más que esto no era algo de que era sincretismo de parte de Pablo sino que Pablo está en contra total del helenismo no tiene nada que no quiera tener nada que ver con el helenismo bueno y ahorita para terminar ya porque ya nos llevamos casi la hora tenemos que ver seis áreas de crítica de parte de Pablo al mundo pagano porque no solamente criticaba a los judíos sino que también hay críticas en la página de 92 comenzamos de que Pablo está tratando de traer al mundo pagano que vean que lo que ellos están creyendo está errado y aquí vamos vamos rápido yo estoy más cortito primero el primer punto dale Dios y creación en primer lugar Pablo ofrecía la realidad del Dios verdadero y la creación como la obra de sus manos porque esto es importante John Paul si pues esto es lo que hablábamos un poquito antes también que anula esta idea de que la creación era una cosa malévola mala o todos estos mitos que podían tener y que ha tenido siempre la historia de cómo se formaron las cosas cómo se creó todo sino que aquí le muestra la verdad la realidad desde la perspectiva judía de que el Dios verdadero era un Dios creador que había hecho todas las cosas y además la había hecho buena es decir no era una creación mala de la que había que huir sino una creación buena y también Pablo apela Colosenses 1 15 al 20 donde dice que todo fue hecho por medio del Señor del Señor Jesús por un mandato de Dios en cambio los paganos lo que creían es de que había una conciencia de una fuerza creadora decía que decía que este era algún objeto o fuerza de la misma creación pero viene Pablo y dice no es Dios el que crea Dios es el que está creando bueno el punto número 2 es culto y religión que puedes decir John Paul acerca de eso no esto tiene que ver también con lo dale no 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 estoy esperando que vas a decir vos tiene que ver con las maneras no 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 estoy esperando lo que aquí dice bastante es que lo que quiero leer para conocimiento de todo dice el mundo pagano está infestado de dioses de todo tipo y por todos los propósitos para cualquier actividad desde pasar por una puerta hasta emprender un viaje desde casarse hasta plantar un árbol siempre había dioses que apaciguar el sacrificio era algo omnipresente en el mundo antiguo y como resultado siempre había más carne de la necesaria para comer de lo que hacía surgir el problema que encontramos en 1 Corintios 8 y 10 donde la carne sacrificada se vendía en el mercado o sea que había una vivían bajo una constante esclavitud John Paul sí y le muestra que todas esas creencias que ellos tenían que todo lo que ellos pensaban era falso es decir todo lo que ellos estaban haciendo todo el sacrificio todos los caminos que estaban emprendiendo todas las señales que pretendían hacer los ritos y todo lo que tenía que ver era falso y que la verdadera religión por decirlo de algún modo era ahora la que se revelaba en Cristo entonces muestra ahí que hay una confrontación en base no solamente a ideas o filosóficas sino también a la manera tangible de vivir la vida porque finalmente todos esos ritos eran acciones que se estaban ejecutando y que a veces tenían varias acciones alrededor de todo el día como hablaba a través de sus distintas actividades de cómo iban a trabajar de cómo iban a comer de cómo hacían la cosecha de cómo se casaban de cómo hablaban y todas esas cosas tenían ciertos ritos que seguir y ciertas deidades a las que apaciguar ahora Pablo está mostrando que eso era falso que todo eso que están viviendo ellos es una mentira y que la verdadera religión es la religión que Dios ha revelado por medio de Cristo que viene de este judaísmo y entonces eso tenía todo un choque y una confrontación al mundo pagano y los símbolos que toma y aquí Wright habla acerca de eso 1 Corintios 10 toma los símbolos para los cristianos están tomados de Israel que es la Pascua lo toma como la Santa Cena o Eucaristía que sería el nombre más bíblico porque sí porque Dios Jesús dio gracias Eucaristeo hizo acción de gracias cuando quebró el pan que las cosas que ellos hacen nosotros no hacemos sacrificio nosotros tenemos ya un sacrificio hecho y no necesitamos estar sacrificando nada de eso simplemente lo que hacemos en la Santa Cena nos hace a nosotros parte del pueblo de Dios porque es lo que también el pueblo de Israel hacía en el pasado número 3 John Paul poder e imperio aquí te dejo hablar a vos sí no escuché muy bien lo que dijiste porque se me estaba cortando el micrófono el tuyo pero bueno sí bueno te toca a vos entonces el número 3 poder e imperio ahí lo vas a oír después bueno aquí sí bueno aquí tenemos que comprender el mundo que se estaba viviendo que para ellos todo lo que tenía que ver con el imperio era casi una religión donde y lo hemos visto en los capítulos anteriores donde inclusive se hablaba de buenas noticias el evangelio de que había nacido un nuevo César y todas estas cosas donde había un culto a Dios y finalmente habían tantos dioses tener a la figura política como un Dios más no era problema para el mundo pagano por decirlo así donde había que ofrecer tanto sacrificio a todas las cosas en sus ritos y religiones no había problema entonces en ofrecérselas también al imperio al al César entonces aquí hay un conflicto finalmente donde Jesús es el Señor donde tenemos más adelante inclusive vestigios de como los primeros cristianos murieron por negar que César fuera el Señor porque Jesucristo es el Señor entonces este conflicto del que hemos hablado de como Pablo llegaba y entregaba el evangelio a los paganos a través de esta confrontación de ideas también las vemos en el poder y en el imperio donde ahora hay un Señor y ese Señor no es César donde ahora hay un Rey y ese Rey es Jesucristo que está sentado sobre todo donde hay toda una confrontación a nivel no sólo como decían ante filosófico sino también inclusive a nivel político a nivel religioso y una confrontación que hasta el día de hoy la podemos ver porque si Jesucristo es el Señor entonces todas las ideas políticas que pretenden establecer reino o que pretenden establecer justicia son ideas que son incorrectas son ideas falsas porque finalmente el Señor que va a traer justicia el Príncipe de Paz es Jesucristo y Él mismo declaró que su reino no es como el reino de estos mundos no es como el reino de este mundo y a mí me llama y a mí me llama la atención que hablando dentro del contexto de Filipenses que era una colonia de exmilitares exacto dice Wright ya en el tiempo de Tiberio su predecedor Augusto y Tiberio era el emperador por el cual Jesús bajo cual Jesús murió Augusto era considerado como una divinidad de manera que el emperador se convertía primero en hijo de un dios y luego por consiguiente en un dios Kyrios Kyrios Kaisa era la fórmula que lo decía bien claro el César es Señor y eso es algo que Barr Herman también dijo de que dentro del contexto greco-romano y en el debate que nosotros mencionamos que Augusto era el hijo adoptivo de César y César al ser asesinado después Augusto lo proclamó hijo a su padre adoptivo lo proclamó dios entonces Augusto entonces quedó quedó de emperador ahora Tiberio proclamaba a su padre adoptivo como dios y así sucesivamente estaban haciendo los emperadores romanos esa era parte de la de la religión civil de los romanos una especie de escalafón en la divinidad cuando Ibarretma lo empleaba para decir que eso es lo que había pasado con Cristo pero bueno ahí pueden ver el debate y ver después cómo se muestra que no y una vez más vemos cómo es que Michael Baird es el que le da la respuesta cómo refuta ese pensamiento greco-romano lo refuta y lo pone en el contexto judío y ahí es donde yo les recomendamos que vean eso número 5 la verdadera historia la humanidad genuina yo he puesto aquí la verdadera historia del mundo en la página 96 Wright redefine el término Pablo presentaba una historia lineal no basándose en una era dorada como el paganismo los paganos siempre hablaban de la era de la era de la era de la era ¿cómo se llama? dorada pero me estoy humanidad el número 4 humanidad genuina imperio romano versus imperio de la cruz de Cristo dice en su teología la comunidad sustituyó el imperio romano bajo el gobierno irónicamente príncipe de paz por el imperium de Jesucristo el verdadero príncipe de paz bajo el servicio del cual se puede vivir en amor con todos los hermanos y hermanas si Jesús como ya he explicado en otras ocasiones ofrecía a sus oyentes un movimiento en contra del templo Pablo ofrecía a los suyos un movimiento en contra del imperio así no sorprende que a veces le vieran como una figura bastante peligrosa como acaba de decir John Paul ¿qué es la humanidad? la humanidad era definida entonces en el imperio romano es ¿qué es lo que nosotros hacemos por los dioses? así estaba hecha la humanidad pero en la nueva creación la nueva humanidad que Jesús estaba haciendo no era así era que es lo que Dios hacía por nosotros el punto número 5 entonces volviendo es la verdadera historia del mundo dice en quinto lugar Pablo contaba la verdadera historia del mundo y la mitología pagana no y quiero leer esto John Paul dice la historia cristiana funciona como mito en el sentido de que la historia contada contada por la comunidad para explicar y sostener su forma de vida y mito es una cosa es una palabra bien 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 peligrosa aquí la palabra mito viene siendo como cosmovisión ¿verdad? sí y aquí habla acerca de la diferencia de la cosmovisión pagana esencialmente ahistórica o sea que no tiene parte historia porque la gente nosotros nos podemos decir cuando en los tiempos de que existía cuando los dioses del Olimpo estaban con nosotros porque nunca ha estado eso o sea que no está en la historia y en contra de los sueños de la era dorada de algunos filósofos de la historia Pablo articuló una perspectiva histórica lineal que iba de la creación a la nueva creación y yo aquí he subrayado mucho pero ¿tenés algo que decir John Paul? aquí también lo que Pablo está haciendo es poner también en énfasis nos saltamos una parte donde hablaba de las distintas conmovisiones que había en el imperio pero que hace el énfasis aquí de que Dios sí es un Dios que interviene en la historia un Dios que creó un Dios que escogió un Dios que está restaurando y un Dios que tiene como por decirlo así un mapa donde inicia donde está el desarrollo y donde hay un final y un término que va a ser así como pasó antes la creación y como Dios ha intervenido en el pasado en la historia como está interviniendo en ese momento en la historia de Pablo también intervendrá y desarrollará todo su plan hasta el final y lo que me gusta es esto y aquí lo he subrayado porque en nuestras iglesias últimamente se están predicando principios principio de esto para que usted tenga buen matrimonio principio de esto para que tenga buen trabajo principio de esto para que tenga etcétera y eso se hace a la predicación y me gusta lo que lo que dice en el último párrafo de la página 96 dice esto se ve bastante claro que si consideramos el querigma básico o sea el querigma es la palabra la predicación está usando la palabra en griego el querigma básico de Pablo proclamación o anuncio en 1 Corintios 15 3.8 y aquellos que lo ven les invito a que lo lean pensando que ya es hora de recordar a la congregación corintia el tono en el que les anunciaba el evangelio y desarrollarlo un poco más se centra en los acontecimientos principales Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras fue enterrado resucitó al tercer día según las escrituras y fue visto por Cefa Jacobo y por otras 500 personas y por último Pablo mismo también lo vio le vio ya debería estar claro que el evangelio que Pablo llevaba a los paganos no era una filosofía de vida tampoco era una doctrina sobre cómo alcanzar la salvación y esto es lo que oigo muchas veces con respecto a muchos hermanos la crítica interna reformados sino que era una lista de hechos y no hechos inentelegibles ya que tal cosa no existe sino una lista de hechos marcados en un contexto que les confiere significado y trascendencia o sea que que es lo que estamos oyendo cuál es la predicación que estamos oyendo en nuestras iglesias estamos oyendo simplemente consejos para hacer mejor X cosa o estamos se nos está diciendo que esto esto ha pasado estos acontecimientos históricos han pasado por lo tanto tienes que cambiar tu vida si Jesús ha resucitado algo ha pasado que ha que ha que ha conmovido el cosmos y no puedes seguir viviendo así sí en vez de estarle yo creo que eso sería el punto de partida en vez de decirle te vas a ir al infierno porque es cierto pero ¿por qué te vas a ir al infierno? porque estás viendo el pecado sí pero también porque ha pasado algo dentro del cosmos Jesús vino murió y resucitó y eso cambió ya todo el juego y eso es algo que yo quisiera que los hermanos vieran y por último ¿qué es lo que dice todo esto? esto implica un triple éxodo Israel es redimido en la persona de Jesús para el beneficio de todo el mundo la raza humana es redimida a través de Jesús para que se restaurar la imagen de Dios así la creación misma es redimida y el Dios creador será todo en todos y por último filosofía y metafísica y aquí es donde está lo que estaba diciendo John Paul las diferentes cosmovisiones que habían y yo no sé podría vos comentar sobre ellas así que lo que querías que si pudieras leer en la página 98 Pablo habla acerca de las diferentes cosmovisiones dentro del imperio romano si lo pudieras comentar de eso ya en T. Wright habla y dice en su famoso libro de la naturaleza de los dioses Cicernón enumera las tres filosofías principales del mundo grecorromano del primer siglo uno podría optar por el estoicismo ser monateísta o panteísta y creer que todo lo que existe es divino o tiene forma en parte de la divinidad uno podría también optar por el epicureísmo creer que si los dioses existen tan lejos de nosotros y se mantienen al margen de todo lo que ocurre en el mundo o uno podría ser como Cicerón un academicista y adoptar un punto de vista escéptico concluyendo que de hecho tampoco podemos llegar a saber mucho sobre estos temas así que probablemente lo mejor es mantener las viejas costumbres paganas los sacrificios las adivinaciones etcétera y esperar de alguna manera que la sociedad vaya funcionando entonces tenemos tres maneras de cómo visiones que se podían optar el estoicismo por un lado por el otro lado tenemos los epicúreos y por otro lado la visión de Cicerón que una visión más academicista la primera Luis era más ser monista o panteísta es decir que todo lo que existe en este mundo tiene que ver con un poco la divinidad y eso no está alejado de lo que hoy vemos hay mucha gente que el día de hoy es panteísta que la naturaleza es divina que la creación es divina que los dioses están en una piedra en una piedra en un árbol en el viento en las energías que arrojan estos elementos entonces no es algo que esté lejano a nuestra vida quizás lo epicúreo la idea de lo epicúreo la idea que es más cercana ahora sí sí es probable que Dios exista pero si llega a existir es un Dios bien lejano es un Dios que se mantiene al margen de lo que ocurre por lo tanto podemos hacer porque los epicúreos eran dados a los placeres en cambio los estoicos eran más acetas no eran dados a los placeres y a mí me interesa que aquí en Melbourne aquí en mi ciudad hay un diario que se llama The Age y todos los martes tiene una sección que se llama Epicúreo Epicure que ahí en esa sección se dan todos los festivales que van a estar durante la semana y los buenos restaurantes que uno podía ir para gozar está bueno está bueno pero finalmente el mensaje de Pablo era un mensaje que chocaba con estos ideales chocaba con toda esta manera de entender el mundo obviamente no era un Dios como el de lo de Epicúreo porque finalmente Dios sí actuaba en la historia humana no era un Dios como el de los estoicos que estaba en todas las cosas sino que era un Dios creador de todas las cosas que estaba aparte de todo y que se había revelado a través de Jesucristo que era un Dios trascendental esa es la palabra exacto que trascendía a todo trascendía a todo no que este árbol es parte de Dios por eso no lo puedo cortar no Dios lo creó que es otra cosa pero no quiere decir y tampoco era como lo que la idea de Cicerón de que realmente no podíamos llegar a conocer porque finalmente Pablo está predicando de que sí lo podíamos llegar a conocer y es más este Dios trascendente que había creado todas las cosas que actuaba en la historia se había dado a conocer por medio de Jesucristo el Mesías que había sido crucificado y resucitado y eso es importante hablar de esto y Wright al final de esta sección nos vuelve a llamar la atención a Hechos 17 22 al 31 de que Pablo al menos confrontó dos de estas tres como visiones los epicúreos y los estoicos y los dos rechazaron su mensaje o sea que ya para terminar Wright una vez más enfatiza de que de que Pablo no era helenista en su mensaje Pablo iba en contra y los propios helenistas los que representaban la élite helenista rechazaron o no o no quisieron tomar más no le quisieron hacer más caso es más si nos vamos a a Hechos 17 lo que dicen de Pablo es bien despectivo dice dice 16 17 dice mientras Pablo los esperaba en Atenas le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraron por ahí algunos filósofos epicúreos y estoicos se entablaron conversión con él unos decían que querrá decir este charlatán otros comentaban parece que es predicador de dioses extranjeros decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección y esto en griego bien tremendo porque dice Jesús cae Anastasia y Anastasia saben que es un nombre de mujer va entonces Jesús y Anastasia estos creían que están hablando de un dios y su esposa eso es lo que ellos entendían y es totalmente fuera de lugar de la gente lo que está diciendo de que Jesús de que Pablo estaba predicando dentro de con una cosmovisión helenista John Paul Sí exacto y para concluir aquí es interesante también como el evangelio es un mensaje que tiene respuesta para la gente de la sociedad y no solamente desde un prisma por decirlo así judío que quizás el evangelio funciona mucho cuando uno le habla y usted dice el cielo tiene su lugar hay gente que tú le puedes hablar y partir iniciar de esa pregunta usted quiere irse al cielo sabe cómo irse al cielo pero mucha de la gente partiría diciendo bueno no creo en el cielo y nos damos cuenta de que Pablo también se enfrentaba a esas personas no estaba hablando sencillamente con judíos que creían en el Dios creador que querían justificarse que querían tener ciertos conceptos que los vamos a ver en el próximo capítulo sino que estaba hablando a un mundo pagano donde la idea era completamente distinta donde parecía que el lenguaje entre estas dos como visiones chocaban al igual que el día de hoy el cristianismo choca con las visiones que hoy las sociedades tienen que hoy las sociedades piensan y entonces debemos comprender que el mensaje del evangelio es un mensaje actual que obviamente es un mensaje que va a confrontar al pensamiento humano pero es un mensaje actual inclusive para aquellos que te dicen sabes que no creo en Dios me da lo mismo los diez mandamientos me da lo mismo la iglesia me da lo mismo todo esto porque es un mensaje que trasciende a eso mucha gente que en su conciencia tiene la idea de buscar la justicia y tú le puedes decir bueno el rey de justicia este bueno Dios para mí Dios está lejos de tener alguna gente y que se va a preocupar Dios de nosotros bueno Dios si se preocupa porque Dios hizo esto y esto y esto entonces de esa manera podemos abordar el evangelio a gente que quizá es más compleja exacto y quisiera solo enumerar las dos cosas que es el ride al final y dar la introducción al nuevo tema que vamos a hablar la próxima vez que esta vez nos tomamos mucho tiempo la próxima vez solo vamos a hablar acerca del judaísmo pero si dice en la conclusión primero dice Wright dice en primer lugar que el Dios de Israel estaba en contra del paganismo eso ya lo dejamos bien claro eso creo que pero una cosa que me gustó que John Paul hizo bastante énfasis es también que en segundo lugar igual que Salo de Tarso el apóstol Pablo creía que el Dios de Israel también estaba en conflicto con los israelitas que eran desleales Pablo perseguía a la iglesia porque eran judíos que él creía que estaban apostatando a la fe no saliéndose el judaísmo sino proclamando que había un mesías del cual Pablo no creía eso es lo que tenemos que ver que Pablo no está persiguiendo a la iglesia porque es la iglesia no Pablo está persiguiendo a judíos que están proclamando de que Jesús es el mesías o sea aún para él era un problema interno aún pero así como pero bueno eso Dios está en contra de Israel porque contra el paganismo que Dios el Dios de Israel Pablo está igual que Saulo que creía que el Dios de Israel también estaba en conflicto con las letras que eran desleales y eso es lo que él creía antes y después ahora está en contra ¿por qué? porque ahora no guardan no siguen al mesías verdadero este gran acto le hacía ver al mundo pagano que estaba equivocado y que ya era hora de arrodillarse ante el Dios verdadero pero lo hacía de tal modo que obligaba a los judíos a ser igual de humildes que los paganos ante la revelación de la gracia de Dios y esto más que todo en Romanos 2 Pablo habla acerca de eso de que tanto el judío como el gentil como el griego tienen que venir al mesías y por último ahora dice Wright ahora que el gran acto ya había tenido lugar hablando de lo de resurrección lo que decía quien pertenecía lo que decía quien pertenecía al verero pueblo de Dios era simplemente la fe fe en el Dios que envió a su hijo a morir y a resucitar en favor del mundo entero no solamente de Israel sino que del mundo entero y aquí es donde ya Wright nos empieza a preparar para el capítulo 6 que van a ser las buenas nuevas para Israel y donde va a definir él que es lo que es la justificación dentro de Israel John Paul quisiera decir algo que va a estar interesante ese capítulo porque de ahí después deriva una de las cosas más conflictivas que tiene el pensamiento de Tig Wright que tiene que ver con la justificación y como él aplica luego la justificación y que es lo que ha generado tanta polémica en los círculos más académicos con respecto a esto sobre todo los círculos más protestantes como decía esto al inicio con la justificación imputada y todo eso y que también tiene que ver con lo que no me cuaja completamente a mí ¿qué es lo que no te cuaja? no encuentro que ya lo vamos a dejar para la próxima escena para el próximo capítulo tiene que ver con la justificación a nivel cuál es el estado actual del hombre frente a la justificación donde de una manera más escatológica y eclesiológica pero ya llegaremos a ese punto ya ok muchas gracias a todos nos hemos extendido espero que a pesar de que nos hemos extendido les haya sido interesante todo lo que hemos dicho hemos tenido un poco de problemas de conexión pero porque son los óscares me imagino que por eso es mal día en Australia tienen mejor internet que acá en Chile no pero también sí es que todos como pensamos en Chile están celebrando los óscares y nosotros aquí en Australia no sé si Mad Max no ganó el Oscar y Mad Max es de Australia no pudieron celebrar no podemos celebrar nada pero bueno ahorita voy a celebrar tengo que comer y John Paul tiene que dormir pero muchas gracias a todos aquellos que nos han oído y muchas gracias por pedir que hagamos estos videos estos audios les instamos que 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 dejen comentarios que que comenten entre ustedes también y también les instamos de que si tienen alguna que si ustedes bien ven que esto les dé provecho y nos quieren ayudar también pueden donar en Paypal ahí en LuisJover.com o pueden hacerse miembros de Patreon o donar mensualmente Patreon todo eso lo que nos ayuda a nosotros John Paul yo siempre lo digo ¿por qué no lo decimos ahora mejor que lo que que nos ayuda a nosotros el dinero que entra? Nos puede ayudar a muchas cosas nos puede ayudar a lo que tiene que ver con el sitio web la mantención en sí misma ayuda a comprar material para poder seguir estudiando a ir a charlas a ir a diferentes cursos para poder seguir aprendiendo y poder compartir con ustedes todas estas cosas en mi caso también paga para la para la biblioteca para ser miembro de la biblioteca y como dijo John Paul una conferencia un curso uno puede hacer ir a eso reportar acerca de eso como se recuerda hace años también fui a una a una conferencia en T-Ride y he ido a otras cosas y he reportado con respecto a eso y eso ayuda tanto a los a los oyentes y a nosotros también nos da ánimo ¿verdad John Paul? Amén exacto nos da ánimo para también poder seguir nutriendo y poder seguir compartiendo esto hay cuatro personas si no me equivoco en Patreon que nos apoya y una de ellas es John Paul cuando John Paul no éramos socios simplemente él quería apoyar pero yo les insto a aquellos que estén dispuestos dos cinco dólares diez dólares al mes a apoyar esto que estamos haciendo y así quizá lo hacemos más seguido porque vemos el interés del público de los hermanos y hermanas que quieren aprender más de la palabra de Dios y eso también nos mueve a nosotros a apurarnos a hacer más tiempo y poder poder prepararnos mejor que yo les bendiga mis hermanos desde Australia y buenas noches desde acá Australia no sé qué horas son ahí en Chile no voy a decir la hora porque si no después me retan acá en la casa pero buenas noches que el Señor les bendiga y estamos para servirle que yo les bendiga y este es Luis Alberto Jovel y John Paul Zamora desde nuestros respectivos países traen de ustedes un entendimiento más profundo acerca de la palabra del Señor ¡Gracias!